Las coridoras ¿Qué son las coridoras? Bueno, las coridoras son de ahora en adelante tu mejor amigo a la hora de tener un acuario ¿Por qué? Resulta que las coridoras se pueden mezclar con casi cualquier pez Ya sacamos de aquí los cíclidos, por ejemplo Exceptuando algunos como el ángel o puede que el disco Porque son peces que a su vez también son tan tranquilos como las coridoras ¿Qué tienen de especial las coridoras? Bueno, para empezar, limpian los acuarios increíble ¿Qué más? Que las coridoras tienen muchísimas variedades Tienen un montón de colores, un montón de tamaños De verdad, hay demasiadas Y lo mejor de todo es que todas son igual de tranquilas No hay ninguna que sea agresiva Todas se llaman con todos los peces Otra cosa importante es que las coridoras pertenecen al orden de los siluriformes Esto las clasifica como parientes cercanos De los plecos Pero a diferencia de los plecos Por lo menos las coridoras Sí salieron bien Y podríamos decir Que son como los primos buenos de los plecos Porque estas Realmente No te ensucian tanto el acuario como un pleco No crecen tanto como un pleco Y no dan tantos problemas como un pleco Que si estás pensando en comprar uno Yo te recomendaría mejor que una de dos O que no lo compres O que te compres un acuario muy grande Porque lo vas a necesitar muchísimo En cuanto a sus cuidados Podríamos decir que no son peces realmente exigentes Creo que lo que más necesitan estas Es vivir en un grupo grande Ya que son peces que les gusta vivir en comunidades Y también otra cosa que deberíamos considerar Es que viven de 7 a 10 años Por lo tanto Es un pez que dura bastante Bueno Además de esto Las coridoras pueden vivir en ambientes Desde los 16 grados Hasta los 30 grados centígrados Y esto Nos permite combinarlas con muchas otras especies Que también pueden vivir en este tipo de temperaturas Yo creo que los mejores compañeros de acuarios Que puede tener una coridora serían O peces de fondo como ellas O peces que estén en cardumen Por ejemplo Yo tengo este acuario Que como pueden ver Tengo platis Tengo las coridoras Y ya está Realmente no hay mucho más Pero se pueden combinar Con más cardúmenes O con peces de fondo como los otocinclos Los plecos Por qué no Siempre y cuando tengan su debido espacio Pero se pueden combinar Tetras Cosas así Realmente hay mucha variedad Para sacar crías de esta especie Debes tener en cuenta Que las diferencias sexuales Entre el macho y la hembra Es que la hembra va a ser siempre más grande Que el macho Y ya a partir de acá Podemos empezar a seleccionar ejemplares Para la crianza Y bueno Yo creo que estos ya serían Todos los cuidados básicos Acerca de las coridoras Y así De todo corazón Desde el fondo de mi riñón Derecho e izquierdo Si eres una persona nueva en el hobby Por favor Compra una coridora Que yo sé que no te vas a arrepentir Y Sin nada más que decir Ya está Esto fue Coriexotics Y muchas gracias por ver ¡Gracias!